El 26 de mayo de 2020 Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario. Las declaro a ustedes, las contrayentes, unidas en el vínculo matrimonial, esposa y esposa. Minutos después de que entrara en vigencia, se celebró la primera boda entre personas del mismo sexo. Que la alegría las acompañe siempre y que sus días juntas sobre esta tierra sean dudaderos, maravillosos y llenos de amor. Pueden besarse. ¡Bravo! 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 Un día de hoy, se ha intentado un año después oficializar su relación romántica. Nicaragüenses que viven en Costa Rica también han contraído nupcias. Yo ya me había cerrado al tema del matrimonio porque uno lo ve muy lejano en Nicaragua. Aparte de la discriminación que uno vive, en mi familia nunca he tenido ningún tipo de problema. Mínimos posiblemente. Pero en Nicaragua no pensé, o sea, jamás me imaginé me voy a llegar a casar. porque es un derecho que no tenemos. Planificarlo, creo que si lo hubiésemos planificado, lograrlo, no lo hubiésemos logrado. Ariana y Víctor Manuel migraron a Costa Rica por la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua desde 2018. Ambos conocieron a sus parejas en este país y ahora hacen sus planes de boda. Gaby toca guitarra, entonces o me enseñaba a tocar guitarra o cantábamos juntas en la casa, porque yo iba mucho a su casa o ella venía a mi casa. Entonces pasábamos ahí tocando y me acuerdo que estábamos tocando She Keeps Me Warm y yo solo la quedé viendo y le digo, ¿quieres ser mi novia? Y la mamá fue, ¿qué? Eso fue el día antes del Pride. Fue el día antes del Pride. Ya teníamos tres meses a más de vernos diario. Y gracias por acompañarnos el lunes, miércoles y viernes a las 7 en punto de la noche donde nos sentamos a conversar temas de actualidad, pero información con educación. Francisco fue como ese desahogo de platicarle, mirá, está sucediendo esto. Y siempre ha tenido esa apertura de escucharme y no darme una opinión. Después de un tiempo salimos al cine, nos empezamos a conocer, a los cuatro meses empezamos a ser novios y al año específicamente yo le pedí matrimonio. Gracias. Francisco Vallejos y su pareja Cristian Vega tienen un año de estar casados. Francisco es de Nicaragua y Cristian costarricense. Y durante un año mantuvieron un noviazgo a distancia. Yo me iré a Costa Rica por amor. Yo fui a Nicaragua ese año que fue en el 2016 como unas cuatro veces yo fui allá. Yo me acuerdo que fue en abril, luego en mayo y después en julio y después hasta en diciembre. Él tenía una vida que fuimos y fuimos a San Juan del Sur, subimos al Cristo Redentor. Es que me da risa porque salió todo al revés. Fue muy raro, sí, muy raro. Y él me dice, ¿usted se casaría conmigo? Entonces yo, como yo lo tomo de broma, yo me arrodillo y le digo, ¿se quiere casar conmigo? Cuando ese saca el anillo de... Fue el revés. Las despedidas para nosotros eran lo peor. Era lo peor despedirse, o sea, era una llorada. Ya como en diciembre, ya casi en la última vez que nos vimos, él me propone que yo me venga a vivir con él. El matrimonio igualitario brinda a las parejas del mismo sexo todos los derechos, deberes, beneficios y obligaciones que la legislación costarricense otorgaba antes solo a las parejas heterosexuales. El gobierno considera que se trata de un logro constitucional que le da cumplimiento a la Declaración de los Derechos Humanos. Nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Y desde ese enfoque que procura la defensa de todos los derechos humanos, es desde donde debemos comprender este hito. Eso es demasiado bueno porque ahora, digamos, por ejemplo, abre muchas puertas en el sentido de que él podría eventualmente tener un seguro si se quedara sin trabajo, ¿verdad? Porque yo aplico el beneficio familiar para que cubrirlo en el seguro. Tener la nacionalidad también él aquí, eso le va a abrir muchas puertas. Desde el 26 de mayo del año pasado no teníamos los mismos derechos que cualquier pareja heterosexual. O sea, ahorita ya también teniendo en cuenta eso, o sea, nosotros podemos comprar una casa juntas y es de las dos. O sea, no es mi casa y Ari vive ahí, sino que es una casa de las dos en conjunto. Entonces es lindo también poder hacer eso. Es como ir abriendo brecha, ¿verdad? Porque la gente, pues ayer, por ejemplo, andábamos haciendo algunos trámites para el tema de la vacuna del COVID y realmente fue demasiado bonito porque yo fui a la de la ventanilla y le dije, no, es que él es mi esposo. Bueno, ahorita ya casi, ¿verdad? Pero entonces ya la muchacha fue como, ah, sí, bueno, está bien, y ya le llenaron los documentos. Pero es ese derecho, yo creo que va con eso, es vivir eso, el tener derecho, es decir, es mi esposo, ¿no? Estos tres nicas lamentan que en Nicaragua no puedan ejercer este derecho. Sería súper lindo que en mi propio país pueda hacerlo. Ya sabes, yo, nosotras íbamos a celebrar la boda en Nicaragua en manera simbólica. O sea, ir allá, ya con los papeles firmados. Solo para sentirnos que en mi país, en un país que también ama a Gaby, se puede hacer el matrimonio igualitario. Siento que a Nicaragua en ese aspecto como que le hace falta avanzar porque tampoco es un tema como que se toca, porque nunca he escuchado como que lo toquen. Es difícil porque hay muchos derechos que se han ido perdiendo, entonces no puedes hablar de matrimonio cuando nos están matando, por ejemplo. O no puedes hablar de matrimonio cuando todavía nos perseguían con una ley. Entonces era como ir dando pasos de a poquito. Mientras el día de ejecutar este derecho llega, Ariadna y Víctor Manuel se encuentran junto con sus parejas en los preparativos de boda, lidiando con todas las emociones que este proceso trae consigo. Tenemos reuniones de boda una vez por semana, o sea, somos casi que Brightzilla. Una vez por semana nos reunimos, revisamos el tema de la boda, el lugar, listas de invitados, todo. Y yo creo que es bonito, es ese proceso, esa ilusión. Entonces, ¿por qué no? Solo por el hecho de amar a otro hombre no voy a tener derecho a tener toda esa ilusión. O sea, se me hace realmente bien injusto. Escogimos un lugar que nos encanta a las dos, que ahora compartimos, un lugar muy simbólico. Va a ser al aire libre con la naturaleza. Van a estar nuestras hijas también. Ajá, van a estar nuestras hijas. Entonces es... Yo creo que es lo mejor que me va a pasar en la vida. Para estas parejas binacionales, casarse significa reivindicar sus derechos como personas. Pero es además un acto de amor que merecen vivir y celebrar con sus seres queridos. Más que como un acto político también, demostrarle al mundo que también nosotros podemos amar y ser una familia estable. Para mí significa confirmar delante de las personas más importantes para Víctor y delante de las personas más importantes para mí, que Víctor es el amor de mi vida y es la persona con la que yo elijo compartir mi vida. Yo sé que voy a llorar cuando la voy a entrar. Me quedo sin palabras. Que es, no sé, formalizar mi relación con GAPS. La amo demasiado. Es el resto de mi vida que voy a pasar con ella y es oficial.